¡Suscríbete al canal! Así que bueno, vamos a ir a ello Creo que nos tenemos que enfrentar a estos... Para recuperar la Pokédex de Maya La pobre Maya Oye, por cierto, Yamil, ¿dónde estás? ¿Quieres recuperar la Pokédex? Bueno ¿Tú no quieres pelear tampoco? Vale, este sí Ah, no ¿Jugaremos un combate de dobles con Maya? Venga Pues no, me da a mí que no Me da a mí que ella va con el recluta 2 Y yo con el recluta 1 Ah, pues no Dobles, guay, guay Dios mío Dos Fairey se va a decir Dos Zubat Vale, este le tenemos Facilito Zubat No es gran cosa Contra un Alakazam Contra mi Juancho ¡Uf! ¡Uf! Hostia, cuando he visto a Mordisco He dicho Hostia, me mata Creo que lo que hace eso Es ¿Cómo se llama? Que los que tengan Levitación o cosas así O que estén volando Bajen al suelo Cosa más rara de ataque Bueno, como deja al Zubat mucho rato ¡Uf! Vale, la ha dormido Bien, bien Creo que al otro No le queda ninguno Estamos los dos contra el Zubat Pues nada, mira Estamos ya solamente contra el Zubat Y creo que tiene otro Toxicroat ¿No? Tendrá, supongo Bueno, chicos Pues eso Hacia ¿Para qué hace Metrónomo? ¡Anda! ¡Ay, claro! Pues no es lista ni nada, ¿eh? Bueno, que ha salido a voleo Aquí tengo un problema Porque el Caracojón Como le llamo yo a este hombre No me acuerdo si era Tipo Siniestro o Veneno Creo que era tipo Veneno Me vais a perdonar Es el Lapsus Pero ¡No! ¡Era Siniestro! ¡Cabrón! ¡Venga! Le tengo que dar un ataque cheto ¡Uuuh! Por casi se lo viola Es que yo no le puedo hacer tampoco nada Entonces vamos a cambiar de Pokémon A de Pipas Para que nos lo maten Mátale A de Pipas Bueno, para que nos lo maten O para que le den Un poquito de experiencia Puede ser Si le mata ahora el Clefairy ¡Espabila! Toma ya Ahora cuánto Sube el A de Pipas Bueno, de momento un nivel Más, más Déjate de risa de defensa Hombre Vale, pues ya está Ha subido un nivel Y date con un canto en los dientes Machote Bueno Danos la Pokédex De Maya ¡Hala! Ya se la he devuelto Y se van Ya hemos trasladado Ciudad Pradera O sea que La próxima vez Los veremos en Ciudad Pradera ¿No? ¿Por qué se comporta El Equipo Galaxia Como si todo Le perteneciera? Son así Muchísimas gracias Jorge No soy nadie Sin mi Pokédex Es imprescindible Para ayudar al profesor Serval en su investigación Bueno Jorge ¿Qué vas a hacer ahora? Yo estoy pensando En ir A la Mansión Pokémon Que está en la ruta 212 He oído que exhiben Pokémons exóticos Para los visitantes ¡Ay! ¿Lo tomáis? He venido corriendo Oh yeah He oído que había Unos niños Peleando con el Equipo Galaxia Y sois vosotros ¿Cómo no? Anda Si es ese Ah no Esto es Maya ¿Por qué la pongo De tía De tío Anda Si es ese hombre Tan raro No voy a hacer voces En serio Me insultas a la cara Menuda grosería Lo siento muchísimo El Equipo Galaxia Se llevó Mi Pokédex Así que Estaba muy Irritada Se me escapó Sin darme cuenta Bueno ahora tengo que irme Cuidado con el Equipo Galaxia No hace falta tener cuidado Solo tienen Toxicroax Zubats Y demás Mugre De tipo veneno No tiene importancia Es más interesante El comportamiento Delictivo Del Equipo Galaxia Intentar robar Las pertenencias De una criatura La escala La escala De su delito Es Y la Ah Hilarantemente Musculosa Quizás Sea la Joder Macho Estoy hoy pillado Quizás sea la propia Trivialidad De sus acciones Las que los haga Más siniestros Hay que investigar Su almacén Ven conmigo Y echemos un vistazo Joder Pero si estaban dentro ellos Necesitas una llave Para avanzar Por el momento No podemos dar caza A los que huyen ¿Dónde está la llave? Handsome Handsome Ah esa máquina oculta Contiene Oh no Quita No me digas na No me digas na ¿Que si? ¡Dámela! Hostia que tío Que ya tengo vuelo Lo que no sé Si tengo Vale En el equipo De momento No tengo nada Lo que he oído De el casino ¿A qué ciudad Han dicho que iban? Perdona Pradera ¿No? Pran Pran o pradera No sé que he leído Le he dado rápido Pero vamos a ir a por un Pokémon de tipo vuelo Porque supongo que si ahí Nos hace falta una llave No la vamos a encontrar En ese mismo lugar Así que Dame un Pokémon Que tenga vuelo ¿Ese es Yamil? Me ha parecido ver a Yamil Ahí abajo No Vamos No sé por qué le doy Siempre a sacar Suelo usar mover Hostia No jodas que no tengo No tengo ningún No tengo ningún Pajarraco Tenemos un pequeño problema Lo tenemos pajarracos Y dudo mucho Uff Dudo mucho que Bluker Eh Pueda prenderlo Strix Pequeño problema Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Dónde está Esa ciudad Lo primerito Vamos a ver Dónde está Ah pues Entonces supongo que habrá que tirar Para el sur No hubiéramos hecho nada Con vuelo Tampoco Vamos a pasar por este Coberticio Callejón de aquí Perdonadme si digo Muchas tonterías Pero es que no No estoy entrenado Yo ya En el mundo De jugar a esto No sé Queda bastante tiempo Sin Hostia No me jodas Lucha obligada El caso es que Mira la cazan Bueno Es rápido Es posible que no me lo maten Lo que me putea De todo esto Es que mi ala cazan Mi cadabra Mejor dicho Se va a quedar siendo Un cadabra Todas un No me jodas Tío No le voy a hacer Nada Venga Mátamele Lo siento Juan Has muerto Menos mal Que no es eficaz Llega a ser eficaz Y lo violo Ay me tu crítico Me tuve a saber Si con Si se me mataba Yo creo Uy perdón Pues no se quieren sacarle Vamos a sacarle El looker Queremos ya La última evolución Destructor ¿Quién tiene la llave De esto A todo esto Nos hacía falta Una llave Oh Voy a sacar Un Kirlia Lo voy a quitar Más El rayo Burbuja Yo creo Por lo menos La ha quitado Bien Más que nada Porque atacamos Con el stab Y Mira Se ha protegido De golpes Críticos O sea Que ya Olvidémosnos Olvidémosnos De críticos Ya no se ni hablar No No Un lobo De helio Siempre me ha parecido Feísimo Este Pokémon No se porque No se si a vosotros Os gustará Pero a mi Precisamente No No me atrae mucho Nada Tomad por culo Venga Tenemos que seguir Con nuestra aventura Toma ya Vamos a ver ¿Cuánto dinero Me das? 864 Jans A ver Para ir a A la ciudad No se Por donde Tengo que No se Si tengo que ir Por aquí O Me gusta Pero la evolución No me gusta Es algo raro Voy a huir ¿Vale? Pero Me gusta El que no me gusta Es su evolución Vamos a ver Si llegamos A la próxima ciudad Wow Un rayón Ay Me estaba dando A huir Y no me huía Tira para abajo Tira para abajo Morre No No sale otro Tira al lado Sé que no No estoy capturando Ninguno Pero Es que de momento Yo creo que Nos haría falta Un Pokémon De tipo volador Eso sí Al que enseñarle Vuelo Lucha 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 Mientras Mientras Lleguemos A buen puerto Luchamos Si hace falta Vale Yo creo que Tiene Vale No tío Es No ¿Por qué Tengo macros De primero Creía que tenía Bluker Bluker Bueno Que se cheta No te chetas Cabrón Muere Venga Vámonos Muy rápido Tenemos que llegar Al pueblo Hasta que no lleguemos Al pueblo No hay nada Que hacer No hay tutilla No nos ve Llegamos ya Orilla Valor Orilla Valor Yo creo que Me he desviado Un poco Ah no Vale 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 Es posible Que Oh Espérate Este me lo tengo Que pillar Claro Claro que no tengo Que matarle No Vale Por lo menos Retrocede Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si con una Rueda Fuego No muere No mueras Por favor Ay le quemo bien Por lo menos Con cambio de estado A lo mejor Me es más fácil Cogerle Me hubiera venido muy bien Vale Ahora le he quitado un poquito más De vida A ver si Venga por favor Mete tantas De que mueras Que mata Dos No Como hago otra vez Esfuerzo Le doy de palos Me he cambiado El pokémon Hijo de perra Hijo de perra Que quieren los reporteros A ver Esto donde va Esto ya es la ciudad No tiene pinta No Vamos a ver Donde estamos En el mapa Porque creo que Esto no es la ciudad No es lo que Vamos buscando O si Creo que vamos Vamos a ciudad Pradera Entonces Vamos a ver Si se puede ir Por aquí Espero que si Me da mi Ah pues A ver Ah pues no No Tenemos que volver Eh Por donde estaban Esos reporteros Yo creo Lo que pasa es que Como me toca luchar Contra ellos Estaban por aquí arriba Creo Recordar No se los acabo A ver No me deja Vale Por aquí no era Era por El norte Por aquí Tienen que estar por aquí No creo que estén muy lejos Estos Estos No me dejáis Fue el El que capturó Las imágenes Del llorado rojo Que cosa Y por donde Tengo que ir Es esto El restaurante Cinco tenedores Tócate las bolas Manolo Esto que es Tiene pinta de Casi importante Tienes este Hola Soy el director Del juego Anda Si estás completando Una Pokédex Eh El director Del juego Se refiere A Pokémon Supongo que Se referirá Masuda ¿No? Las pelotas Madre mía ¿Qué pinta hay? Que me la han puesto Por ahí Bueno pues aquí Nos quedamos aquí Para el siguiente capítulo Vamos a ver Quien es el director De Pokémon Voy a buscarlo ahora Creo que si que es Masuda Y Nada Nos vamos a quedar por aquí Nos vemos en el siguiente capítulo Un saludito Y hasta luego